Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Pero ya no importa el tiempo, ni el espacio. Pero bueno, vamos a leer unas poesías. Estoy cansado, muchas cosas han pasado. Pero bueno, no importa. Estamos aquí, en amor y alegría. Uno de los poemas de nuestro querido amigo Manuel Tiberio Bermúdez, Nueva York no es el cielo, poemas, fotógrafo, reportero, poetista. Y dice así, el metro, al metro, ese gran dormitorio que camina bajo tierra, cada cual llega con su cansancio rebonado en cada jornada de la lucha para apagar el sueño de estar en Nueva York. Es un cansancio viejo acumulado, con el que se cancela la cota semanal que se envía a la patria, donde queda el amor, los hijos, la fiesta, la vida, la ternura. Y al metro, ese inmenso ataúd que corre sobre rieles, es presagio de muerte anticipada. Nuestro querido amigo Carl Gustin, German psiquiatra, dice, una cosa es segura, un gran cambio de nuestra actitud psicológica es inminente. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque necesitamos más. Necesitamos más psicología. Necesitamos más entendimiento de la naturaleza humana. Porque el único verdadero peligro que existe es el hombre mismo. Él es el gran peligro. Y es una lástima que no estemos conscientes de ello. No sabemos nada sobre el hombre. Sabemos muy poco. Su psique debería ser estudiada, ya que somos el origen de toda maldad posible. Querido amigo Iván Rivas, pintor y poeta, amigo personal también, de su gran poema sobre la tierra, y dice, Soy la tierra. En mi piel la vida nace, crece, multiplicándose y muere. Muere porque tú, hombre, agreste, me socabas. Cuando viertes tus sustancias asesinas en mis aguas, y cuando usas tus garras metálicas sobre las plantas que me pueblan. Y todavía, pobre hombre, me llevas a la muerte con mis hijos. Ese día caerá del cielo rojo. Ese llanto ácido que has creado con toda paciencia. Queridos amigos, los quiero mucho. Que estén bien, con mucho amor, paciencia. Todo viene y todo pasa.